Y que notamos la falta de un hombre que levantó la voz hace varias semanas para decir que no le parece lo que estamos viendo noche a noche con el Palais Argentino. Y que nosotros lo apoyamos. Es el ex coreógrafo del Festival de Viña, está con nosotros el gran Hugo Urrutia. Venga para acá, por favor. Bienvenido al programa. Hola, hola. ¡Eh! Usted sabe, maestro, no lo puedo apoyar. Oye, Huguito, el otro día hice un contacto telefónico y yo te preguntaba en algún momento si estabas picado, ¿no? Pero creo que anoche, y se lo dije a la Maldo de la mañana, el público se manifestó como te manifestaste tú también. En el fondo, valorando el producto nacional. Es lo que te decía yo. Hablar de picado era lo que la gente primero iba a pensar que yo estaba diciendo a través de la comunicación. Pero no fue de picado. Creo que hay una fortuna televisiva que la gente puede apreciar sola. Yo no tengo que estarle explicando nada a nadie. Lo único que puedo, a lo mejor, decir profesionalmente todo lo que a mí compete respecto a un montaje, a una bailarina, a un bailarín, a un diseño coreográfico, a una utilización de recursos, a una manifestación sobre un escenario que a mí me gusta, por lo menos que sea magnificente. Oye, Hugo, pero espera un poco. Yo digo, ya, y perdónenme, no es que me ponga con esta cosa de hacer diferencia entre un país y otro, pero todo el mundo sabe que nosotros tenemos una cierta realidad con los argentinos desde hace mucho tiempo. Ahora, que este ballet que hay entre ellos, o sea, un ballet esencialmente argentino, tiene mayor énfasis en el tema de las pifias que si hubiese sido un ballet colombiano o peruano. Las calidades le hemos aplaudido siempre y, de hecho, las pifias han hecho ganar la competencia internacional por Argentina. Aparte que grupos como Miranda, que son argentinos, la primera noche se presentó Miranda, argentino, argentino, y se llevó una ovación total. ¿Cuántas veces vino Fito Páez, Charlie García, Soda Estéreo? Y cuando hay calidad, como dice Hugo, tenés toda la razón. ¿Qué sentiste tú ayer al ver esto, este espectáculo que estamos revisando ahora? Una tremenda emoción. Creo que me alegra mucho por mis compañeros del rubro de la danza, como es el Bafona, por su director, por el gran trabajo, la gran labor que él ha hecho. Yo estoy súper emocionado. Me siento muy partícipe del triunfo de ellos porque es mi rubro. Son bailarines y creo que la gente estaba enardecida por darle un premio a la calidad dancística sobre el escenario de la quinta, sea folclor, sea moderno, sea lo que sea. Yo creo que eso, la gente estaba bufórica. Fueron 20 minutos de pifia. Yo creo que hay un punto de diferencia en torno a la cantidad, a lo mejor, de cantantes argentinos que han ganado el Festival de Viña del Mar versus lo que hace el Bafona, al lado de otro ballet de otro país, digamos, porque el Bafona representa un poco nuestras tradiciones. Entonces, ayer el público se encuentra con ese Chile, con otras raíces. Pero mire, se apuesta en escena, es preciosa, las antorchas, la producción, es lindo eso. Incluso hablábamos justamente de que nosotros cuando veíamos tu ballet y cuando tú montabas todo esto, veíamos una cosa grande. Se veía, yo lo veía de la quinta del gabinio, pues lo veíamos en televisión y tú decías, qué linda la lectura, qué gracia se ve. Eso fue lo que vimos a Núñez respecto a la Fona. Es eso exactamente lo que hay que hacer con nuestro espectáculo del año. O sea, no nos podemos farrear el Festival de Viña, no nos podemos farrear ese gran escenario para mostrar cosas mediocres. Para eso están, hay otras cosas donde se pueden mostrar. Yo siento, perdona, pero me siento tan partícipe con ello porque así también a mí, en el año 90, también el público me dio una antorcha que la tengo muy guardada. El público lo pidió y en tres minutos, que duraba la lambada en ese tiempo, también me reconocieron con una antorchita de plata que también la tengo guardadita. ¿Tú sientes que se abre con esto, a lo mejor, una posibilidad, una luz de esperanza de que tú puedas volver al escenario de la quinta del Gara? Ojalá, yo dispuesto estoy. Aquí yo me preparo, yo estudio, yo me recreo por todo el mundo, me gusta poner sobre el escenario las cosas que hagan un nivel comparativo con Las Vegas, con Broadway, con Londres. Y aquí estoy. Si tú me permites agregar algo, nosotros viajamos juntos a México y tuve la oportunidad de ver cómo es querido y es respetado Hugo Rutia en Televisa. Ojo que estamos hablando de Televisa, no estamos hablando de cualquier cosa. Por lo tanto, yo me siento muy orgulloso de haber viajado con él y haber visto cómo le rendían plentecía. En un país tan nacionalista. Claro, entonces uno dice, ¿cómo los pescan y no los llaman? Ya, ok, perfecto. Pero ya, trajeron un ballet que realmente dejó la escoba, fue maravilloso. Uy, qué pena. Pucha, que lo siento. Yo estaría en mi casa tranquilito. Pero por Dios, todo lo que hemos visto estos días ha sido realmente... Pati, cuando se demuestra el amor de un público por un ballet como ese frente a la calidad y no porque sea chileno, eso podría haber sido de cualquier parte y era fantástico el espectáculo que estaban dando. Entonces el público se prende, el público se manifiesta, está 20 minutos quejándose. Ahí la pega de los animadores es fundamental. Y ese momento, como dice el José muy bien hace un ratito, debe haber sido el más difícil de la noche y de la temporada. Fíjate que ayer lo estábamos viendo, estábamos viendo acá en el hotel y todos los que estábamos viendo el festival en ese momento dijimos, ya compadre, acá queremos ver a la mina Fernández y a Sergio Lago. ¿Qué va a pasar aquí? Queremos animadores. ¿Por qué es distinto irse a comerciales con pifias? ¿Qué es esto? A ver, veámoslo. El único paso a paso de esta competencia que nos complace en este país se vive en esta competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!